Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Acid, bienvenidos al capítulo número 9 de la serie de Pokémon Escudo Ruleta Loki. Como veis aquí ha habido un poquito de cambio de look, ¿vale? Estuve leveleando y aproveché que me tuve que pasar por Ciudad Pistón para ir a la área silvestre y dije, ¿por qué no me cambio un poquito el look? Y me compré una chaquetita, me compré unos pantalones, ahí veis, ahí veis bien facherito, me cambié la mochila, me puse trencitas violetas y bueno, la verdad es que bastante facherito nuestro pana, nuestro pana el Acid. Ahí está y también, claro, el leveleado, ¿vale? Ahí tenéis a Mikano al 25, Unai al 26, Villalobos al 25 y Xclering al 25. Le he puesto la concha esta que recupera PS a Mikano y le he puesto a Villalobos el pico afilado, que también ha prendido aire afilado, si no recuerdo mal, que va por especial. Efectivamente, lo que tiene es poca defensa, pero bueno. Y os dije que hoy vamos a hacer la ruta y el gimnasio, así que a no ser que haya mucho que hacer, vamos para allá. También me cambié el uniforme de la bici, que eso se hace en el área silvestre. Así que nada, vamos a bajarnos ya de la bici y vamos a hacer esta zona. Aquí había un combate, ¿verdad? Sí. Ahora veremos porque, a ver cómo está de difícil en el tema de que igual nos toca guardar a una en el PC para que no suba mucho de nivel. No lo sé, no lo sé, no lo sé. El operario es Sergio. Carcall. Oye, por cierto, muchísimas gracias, os lo digo. Sé que a lo mejor subí un poco pesado y tal, pero es que os estáis portando, os portáis con todas las series súper bien. Yo estoy muy contento y está creciendo el canal, sigue creciendo día a día, la verdad. Se mantienen visitas, los suscriptores van subiendo poquito a poquito, siempre me comentáis, estáis súper partícipes. La verdad es que así da gusto, simplemente os quería decir eso, que muchas gracias. Y que si estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete porque estamos a 20 de los 500, a 20 de los 500. ¿Tú sabes lo que es eso? 500 suscriptores, madre mía. No lo he tenido yo en mi vida, eso. Así que nada, si estás viendo esto sin suscribirte, dale al botoncito de abajo, que no te cuesta nada. Y a ver si entre todos así llegamos a los 500, ¿vale? Nada de eso, pero que muchas gracias, ¿eh? Ahí hemos visto que... Vale, tres Ocasoballs. Hemos visto que... Espera, que... Mikann, ¿no? Mikann, Mikann91, ha derrotado a Carcall. Buen Pokémon, la verdad. Vamos a continuar. Eso es un Pokémon salvaje, eso es un Pokémon salvaje. Aquí hay otro combate. Aquí se puede pescar. Mira, ahí hay un Gastrodon, tú, surfeando. Qué pasada. Oye, si aquí se puede pescar es porque igual sale... Objeto en vez de Pokémon. Puede ser, no lo sé. Porque que haya este desvío por aquí... ¿A qué santo? Ah, a Barbouach. A santo Barbouach. Madre mía, qué calor hace hoy, ¿eh? Acabo de venir ahora de sacar a la perra. Y madre de... Hombre, no. Y madre mía, qué calor. De hecho, mi perro está allá en la... Tirada, estirada, entera. Ay, madre mía. Desde muchos sitios, desde donde me estáis viendo... Porque tengo un... A veces, lo miro, tengo un 20 y pico por ciento de audiencia en España, pero la mayoría de la audiencia está repartida por Latinoamérica. Que si México, que si Argentina, que si tal. Supongo que ahora donde estaréis, estará empezando el frío, ¿no? Si no lo entiendo mal, ahora se os estará yendo el calor y estará empezando el frío. Y aquí al revés. Estoy empezando ya a asarme. O sea, cualquier día me veis aquí derretido, como un bomboncito. Vale. Roggenrola. Lo bueno es que, de momento, estamos yendo fuertes con Mikann. Con Hidropulso. Igual tiene robustez. No la tiene. Estupendo para nosotros. Y... Vale. Timbur. Bueno, nos vamos a quedar. Le vamos a hacer Hidropulso. De dos Hidropulsos. Patada baja. La verdad es que vamos fuertes a este gimnasio, ¿eh? Porque... Vamos con dos aguas y un tierra, que son fuertes. Y luego un volador dragón, que es neutro. Incluso... ¿Dragón resiste fuego? Te diría que sí, ¿eh? O sea, que incluso débil. ¿Neutro o débil? Es... O sea, neutro o fuerte, me refiero. Es a... Al gimnasio de Naboru, de fuego. Pero bueno, ya sabemos que los dinamax nunca se sabe. Igual, yo qué sé. Tiene un fuego... No sé. Garragarfio. Prolonga duración. Ah, de atodura, constricción y todo eso. Muy bien. Ah, hostia, el Team Gel. Estos eran siniestro, ¿verdad? Ahora mismo no tengo nada especialmente fuerte contra siniestro, la verdad. A ver. La verdad es que es posiblemente el Team Gel el equipo con menos carisma de todos los juegos. Eso sí que en este juego os digo muchas cosas buenas, pero el Team Gel tiene muy poco carisma. Oye, colega, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás participando en el desafío de los gimnasios? ¿Verdad que sí? Qué pasada. En ese caso no le harás ascos a un combate contra nosotros, ¿no? Ey, Acid. ¿Y estos quiénes son? ¿Tus fans? Mírate, igualito que mi hermano. ¿Qué dices? Sus fans. Y además, ¿quién eres tú y quién te ha dado vela en este entierro? Estás hablando con Paul, el futuro campeón de Galar. Ja, 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 ja. Qué buena, chaval. Deberías dedicarte a la comedia. No me crees, ¿eh? En ese caso será mejor que lo comprobes por ti mismo en combate. Cuando terminemos te reirás por no llorar. Échame un cable. Sí, dale. Déjame beber agua, de verdad, ¿eh? Que estoy asado, tío. Vale. Que sí, que sí, no sé qué. Que sí, no sé cuántos. Que sí, no sé qué. Que sí, ya está. Si es que tampoco, ya os digo, ¿no? El Team Yel no tiene mucha... Mira que el Team Star de Escarlata también me pareció bastante normalito. Pero es que estos son unos fans a los que se les ha ido un poco de las manos. Pero es que no quieren hacer nada con el mundo. A ver, de hecho, luego se ve quién es el equipo malvado realmente. Más al final del juego. Porque estos no lo son. Vale. Gulu y Mikann. Están al 21 y al 22. Tenemos... Te diría que igual hacemos un... Poder pasado. A ver si nos sube las estadísticas. Atajo un brío. A Gulu. Bien, mientras se ataquen a Gulu. Cero problema. Al Arido. Al Arido nos ataca a los dos. Gulu ha evitado el ataque. Me ataca a mí. Vale. Me baja el ataque especial. Mierda. Estaría bastante bien subirse las estadísticas, la verdad. Poder pasado, por favor. Súbete todo. Me curo. No se sube nada. No se sube nada. Vale. Vamos a atacar por físico con golpe cuerpo. Porque si vuelve a hacer al Arido. No, ahora ha hecho ataque rápido. Mientras se ataquen a Gulu. Lenguetazo. A mí no me paralices. No me paraliza. Estupendo. Yo creo que con la doble patada y el golpe cuerpo. Claro, eso ha sido un criticazo. Con la doble patada y el golpe cuerpo. Cibul se debilita. Ahí estamos. No sé cuándo tiene el ataque físico Mikann. No debe ir mal tampoco. Se cura un poquito. Bueno, un PS. Vale. Casi subimos. Liepard. Es que este combate, ojo, eh. Quiero ver un momento. Datos. Ataque físico. 34. ¿Veis? Y va a bajar el ataque especial. Entonces ahora no me interesa atacar con golpe cuerpo. ¿Qué vamos a hacerlo? Vamos a atacar a Liepard. Gruñido. Joder, ahora también me baja el ataque. Tendré que cambiar, eh. Tendré que cambiar. Igual saco a Diglett, que es rápido. Atajo un brío. A mí. Vale, buena hostia. Doble patada a Liepard. Qué poco quita, tío. Va a ser súper eficaz, tío. Golpe cuerpo, pero voy a quitar muy poco con el ataque bajado. Bueno, me curo un poquito. Y lo que vamos a hacer es cambiar... A ver, el problema es que... Tenemos un problema y es que tiene muy poca defensa. Tiene muy poca defensa Diglett y tal. Como me hagan dos ataques, estamos jodidos. Aguantamos a Mikannn un poco mejor. Me hago recuperación igual. Tormento. Mierda, me va a hacer utilizar golpe cuerpo. Otra vez a mí. Ay. Doble patada. Lo bueno es que creo que con el golpe cuerpo le matamos. Y dejamos un dos contra uno. Ah, pues no. Vale, vale, vale. Pensaba que con Tormento... Ah, Tormento es que no puedo utilizar dos veces el mismo ataque. Es verdad, perdón. No es... Me he equivocado yo. Vale, ahora tenemos el problema. Voy a hacerle golpe cuerpo al Iepard. Golpes furia. Uno. Dos. Bien, dos. Tajo un brío. Atácale a Gulu, anda. Gracias. Gracias. Vale. Combatito duro este, eh. Golpe cuerpo, Iepard debilitado. Y ahora ya se ha convertido en un dos contra uno. Ahora ya me preocupa menos. Puedo cambiar incluso a Diglett. No tengo problema. Vale. Se cura un poquito Mekan. Al 26. Muy buen Pokémon, eh. Rabut. Vale, a Rabut lo saca Pol. Sí, cierto. Y ahora sí que vamos a meter a Xclaring. Que aprendió Terra Temblor, golpe bajo y cuchillada. Tela con... Tela con Diglett, eh. Tela con Xclaring. El moveset que me lleva. Asquash. Atajo un brío. Ah. Rabut. Perfecto. Mientras ataquen a otros, yo cero problemas. Vamos a hacer un Terra Temblor. No, vale. Afecta a todo el mundo. Eh. Un golpecito bajo. Igual. Más que siniestro. Cuchillada. Cuchillada. A ver si mete un Criticón. Bueno, aunque me da igual que afecte a Rabut. Si le mata, le ha matado. ¿Sabes lo que os digo? Sin más. Vale, da igual. Linnum debilitado. Les queda uno. Xclaring sube al 26. Unai está a punto de subir al 27. Vamos siempre muy justos. A ver si para el siguiente gimnasio hay un poquito más de margen. Porque es que hemos sido muy justos para este gimnasio. Eh... Voy a meter un Terra Temblor. Aunque muera Rabut. Me da igual. No, no ha muerto tampoco. Nitrocarga. Y muerto. Ya está. Estupendo. Entre Paul y yo hemos debilitado a estos... Vale. No sé qué iba a decir. Zamarranio. No sé. No sé qué palabra iba a decir, la verdad. Si hubiese usado la trompeta, se habrían muerto las tornas. Trompeta. La bubucela. ¿Os acordáis de las bubucelas? ¡Eh! Está evolucionando. Vamos a tener a Ductrio. Qué buena. No me acordaba a qué nivel evolucionaba. Qué buena. Pensaba que era como al 30 o más tarde. Os lo prometo. Hostia. Pues mucha diferencia. Tener un Diglet a tener un Ductrio. La verdad. Mucha diferencia. Vale. Tenemos a Ductrio. Xclaring evolucionado. Quiero aprender bucle arena. No. La verdad es que no. Así que este chaval es el hermano del campeón. Yo también lo petaría así si mi hermano fuese el mejor entrenador de la región. No te joroba. Hemos perdido hora de abrirse. Vale. Se piran. A ver qué nos cuenta Pol ahora. Bien hecho. Aci. No esperaba menos de mi rival. En fin. ¿Dónde se habrá metido Naboru? Igual nos lo encontramos más adelante. Ahora vamos a ver las estadísticas de Ductrio porque habrá mejorado notablemente. No, mover no. Datos. Fijaos. 72 de velocidad. 67 de ataque. Qué barbaridad. Vale. Esto ya es otra cosa. Vale. Un objetillo por aquí. Nada. Nada. Aquí hay un combate. Por aquí hay... Vale. Hay un objeto ahí al fondo. Que es un saquito. Eso es. Arena fina. Uh. Qué rico. Cómo entra esto, eh. Arena. Aquí veis todo lo que conseguí ayer leveleando. Estuve un rato por la noche haciendo incursiones y con esos caramelos pues más o menos voy tal. Y la arena fina para exclaring. Vale. Aproveché ayer que tenía la noche más o menos tranquilita y libre y tal. Y estuve haciendo incursiones y consiguiendo caramelos. Vale. Casi que nos vamos a saltar a ese parguelón. Y pillarle a MT porque tampoco hace falta... Mira, bucle arena que acabamos de decir que no. Pero bueno, para un futuro. Vale. Ahora este mira para acá. Ahora mira para el otro lado. Vale. Nos lo saltamos y ya está. Porque si no vamos a ir justitos... Mucho más justitos de nivel. Aquí está Paul. Y ahí está Naboru. Os agradezco que me hayáis ayudado en mi entrenamiento, Team Yel. Pero no puedo tolerar que entorpezcáis la labor de este cárcol. No estábamos entorpeciendo nada, tan solo dándole ánimos. Eso, eso. Y esa es nuestra recompensa. Una señora paliza, pues vaya. Hermano, aquí no nos aprecian. Será mejor que nos larguemos. Es que cero carisma. El Team Yel. Animar, dicen. El pobre no podía estar más ofuscado. Col. De Bruselas. Joder. Menuda... No sé por qué me veis, eh. A veces de verdad no lo entiendo. Menuda lección les has dado Naboru. Da gusto ver a un líder de gimnasio poner en su sitio a chusma como ellos. Vosotros debéis ser los entrenadores que Leonel ha recomendado. Acid y Paul, si no me equivoco. Estoy entrenando para ofreceros a vosotros, aspirantes, el mayor desafío de vuestro recorrido por la región. La mina de Galar número 2 es perfecta para ello, pues está repleta de Pokémon de tipo agua, que les aprietan las tuercas a mis Pokémon de tipo fuego a base de bien. En cualquier caso, se está haciendo bastante tarde. Seguid recto cuando salgáis de la mina para llegar a Ciudad Pistón. Será mejor que descanséis bien en el hotel. Necesitaréis las fuerzas para nuestro encuentro. Venga, Carcol. Te acompaño a casa y me aseguro de que no te incordien más. ¡Col! Preparados para el combate abrasador de mañana. Vamos para allá. Recuerdo que mi hermano me dijo una vez que muchos aspirantes tiran la toalla tras enfrentarse a Naboru, porque no consiguen vencerlo. Pero algo me dice que nosotros lo vamos a petar. Vamos. Vale, volveremos a Ciudad Pistón. Por cierto, el Carcol de antes me ha recordado algo. ¿Sabes qué son los Pokémon Cargos? No. Bueno, pues te tenía que iluminarte yo. En los apuntes de mi hermano ponía que son peticiones que dejan las empresas y tal para que algún Pokémon les eche una mano. Para encargarte de alguno tienes que aceptarlo con la Rotomi que hay en los centros Pokémon. Así que no te olvides de echarles un ojo la próxima vez. ¿Ah? Vale. No recordaba. ¿Esta qué ruta es? Afueras de Pistón. Esto es otra ruta. Moneda, muleto. Esto es otra ruta que nos vamos a guardar. Vale, me he visto. Otra ruta que nos vamos a guardar para luego de... De Ciudad Pistón. ¿Vale? ¿Qué os parece? Porque ahora mismo tenemos cuatro Pokémon bastante buenos contra... Ojo, Jumper. Tenemos cuatro Pokémon bastante buenos contra Naboru y vamos a aprovechar esta ruta para después. Vamos a sacar a Sklering. Recordemos que podemos subir hasta el 27 a todos. A partir del 27 ya no. ¿Vale? Chispa no me afecta. Muy bien. Terra Temblor. Claro, es que ahora de repente Ductrio... Ha pegado un... Una mejora increíble. Pero increíble. Vale. Ok. No subáis mucho más, por favor. Y subad. Mierda. Vale. Esto es... Veneno Morador. Bueno, lo podemos hacer... Igualmente... Golpe bajo. Vaya hostia. Vale. Psíquico Volador. Perdón, me he equivocado. Sí, sí. Por eso le he hecho bien... Le he hecho bien el... El golpe bajo. Vale. Una ya al 27 ya, eh. Vale. Está subiendo bastante lento de nivel, pero no habría que utilizarle hasta el líder, eh. Y si podemos esquivar algún combate, habría que esquivarlo. Vale. De momento aquí no hemos atrapado a nadie. Aquí hay otro combate que sí que vamos a esquivar. Y aquí hay un puentecito. Pluma intelecto. Todo esto lo vamos a pillar. Por si luego no en futuro hacemos equipos competitivos o algo. Nos hacen falta, la verdad. Para subir los EVs. Pluma se aguante. Me molaría un día hacer un... Un full equipo dragón. Sé que no es lo más... No es lo más inteligente, pero me molaría hacer un full equipo dragón. Vale. Ok. Por cierto, ayer estuve dando una vuelta por pistón... Para el tema de lo de la fuente del Minchino. ¿Os acordáis? Tú que no... Que no encontré nada. Igual es esta fuente. Es esta. Es esta fuente. Y yo buscando por toda la ciudad. A ver si el niño nos daba algo, que no me acuerdo. ¿Os acordáis de la misión del niño que nos dio lo del Minchino? Minchino ha vuelto junto al niño. Vale. Vamos a buscar al niño que estaba aquí al lado. No era este. Era este. Ahí está. Creo que era este niño en concreto. No. Esta. Minchino ha vuelto. Muchas gracias por encontrarlo. Quiero darte un regalo. Spray Bucal. Aumenta el ataque especial al emplear un movimiento que se sirva del sonido. Ni zorra. ¿Pero es objeto equipable o es rollo una super poción? Es objeto equipable. O sea, alguien que haga voz a Ronald Gas y le pones esto y le aumenta el ataque especial automáticamente. ¿Pero se gasta o es para así? Qué locura, ¿no? Vale. Eh, yo creo... Ha dicho que vayamos al hotel, ¿no? Perdón. No sé si hay que ir al hotel o puedes ir al gimnasio directamente. Igual en el hotel hay algún evento. A ver. Ahí está. Esto, ¿cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza, creo recordar que hace. Dándole duro al temilla hasta las tantas, ¿eh? Pues no te vayas todavía. Quiero comprobar si me veo capaz de ganar el desafío o si necesito ponerme las pilas. Más nivel. Guay, así me gusta, con ganas. Uf. Más combates, tío. Vamos muy justos de nivel, ¿eh? Tiene tres Pokémon. Croagunk. Lucha veneno. Veneno lucha. Ya. Piel seca. Piel seca. Me recupero unos poquitos PS, no muchos. Desquite. Desquite es lo de que atacas segundo, pero te hace más daño si el rival te golpea, ¿verdad? Es que... Igual ahora lo hacemos supersónico, ¿eh? A ver si se confunde. Desquite no me debería quitar casi nada. Eso que tengo muy poca defensa. Voy a hacer supersónico. Joder. Macho. Carga tóxica. Roxy, por favor. Roxy, por favor. Que dije una vez que eras mi waifu. Roxy, por favor. A ver si me hace algo de lucha o de veneno que sea débil y no me quita mucho. Es que lo malo es que tenemos poca defensa con todos los Pokémon. Vale. Ahora un Terratemblor. Vale, pero hago un debilitado. ¿Cómo vamos de nivel, el niño? Y ya luego ese problema es que es muy flojito todavía. Scraggy es lucha siniestro, ¿no? Si no voy mal. Scraggy es lucha siniestro. Voy a tirar full Terratemblor. Con la arena fina y tal es lo que más interesa. Patada baja. Uh, qué hostia. Qué hostia, niño. Me las estoy viendo putas, ¿eh? En este capítulo con los combates. Vale. Suben al 27-2 ya. Madre mía. A ver, bien porque si no nos pasamos vamos a ir bien de nivel. Pero... ¿Cómo nos pasemos con uno? Morpeco. ¿Qué era Morpeco? Hada siniestro. Dame un segundo. Mi Oreco he escrito. Madre mía, no sé ni escribir ya. Morpeco. Eléctrico siniestro. Pues un Terratemblor lo tumba. Vale. Al 26, ¿eh? Estaba la Roxy. No veas tú. No veas tú. Buah. Vale. Roxy ha perdido. Ganarme a mí tiene bastante mérito. En fin, me voy al sobre. Que mañana quiero estar a top y tú deberías hacer lo mismo. P.K.P. 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 Uf. Me las he visto mal, ¿eh? De verdad. Pensaba que... Primera vida perdida, ¿eh? A la mañana siguiente. Buenas, Acid. A tu amiguito le ha faltado tiempo para pirarse a continuar con el desafío de los gimnasios. Me ha dicho que la tarjeta de Nabooru le ha ayudado a elaborar su táctica o algo así. Yo tengo un montón, así que toma una. Tarjeta de liga de Nabooru. Y ya que estamos, toma esto también. Por el combate de ayer. Dos anti-quemar. Vale. Se puede venir bien. Me da que el fervoroso Nabooru se va a llevar un jarro de agua fría contigo. Anda, tira para el estadio de Peston y pilla esa medalla. Peco. Vale. Nos vamos. Líder de fuego, ¿eh? Os dije que lo íbamos a hacer hoy por el capítulo cortito de ayer. Y lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Así que también sé que os gustan. También decidme, oye, ¿os gustan más los capítulos de 25 minutos, de 40? Yo sé que sé. Por ejemplo, a mí me gusta que los vídeos que yo veo duren, si puede ser dos horas, dos horas. Porque me los pongo de fondo mientras juego. Y me gustan. Pero sé que hay gente que a lo mejor ve un vídeo de una hora y dice, uff, qué pereza, no lo veo. Lo entiendo, ¿eh? Perfectamente. Yo ya me he hecho con la medalla de fuego. Es el abordo cenoro a su fama. Ha sido un combate al rojo vivo. Hasta mis Pokémon más fuertes han sudado la gota gorda. Pero tranquilo, que siendo tú seguro que ganas. Vale. Uff. Durito, ¿eh? A ver si lo conseguimos pasar bien. ¿A quién llevamos primero? Vamos a sufrirle. Y aquí está Polo otra vez. Bienvenido, aspirante. La misión de este gimnasio es tan dura que no muchos se tremen a retar a Naboru. ¿Acaso tú sí? Por supuesto. No sabes lo que me alegro. Aunque eso sí, debo pedirte que te pongas el uniforme. Por favor, que no se pase nadie de nivel, tío. Por favor, solo pido eso, ¿eh? La misión de este gimnasio te parecerá un poco peculiar, ya verás. Vale. Vamos a ver. Mientras no haya mucho combate... La misión del gimnasio de Pokémon de tipo fuego es la siguiente. Ganar el mayor número de puntos posibles atrapando Pokémon. Se necesitan 5 puntos para completarla. Por cada Pokémon de la hierba alta que debilites, ganas un punto. Por cada captura obtendrás 2 puntos. Y no estarás solo, ya que librarás tus combates junto a otros entrenadores. Trata de prever sus movimientos al sopesar tus opciones para ganar puntos. Preparado, listo, ya. O sea que no hay combates... Como tal, ¿o qué? No hay combates como tal. Vamos a intentar atrapar, ¿eh? Vale. Rolikoli, Mikann. Vamos a intentar atrapar, que con 5 puntos lo conseguimos. Y parece que no... Parece que encima no vamos a necesitar... Mucha cosa. Y luego los liberamos, ¿eh? 1. 2. Se escapa el perro. Fuego Fatuo. A Rolikoli. Bueno, bien. Estupendo. A ver qué le hace Rolikoli para bajarle la vida. Placaje. No le hace nada. Literalmente. A ver. Vamos a meterle un golpe cuerpo. Venga, va. A ver qué... A ver si le bajo un pelín la vida. Calcinación. A Rolikoli. Ah, no. A los dos. Mira tú qué bien. Combustible. Placaje. Espero no matarle. Creo que no. Vale, o sea que si atrapamos dos Pokémon, si derrotamos uno... Hemos hecho la misión y creo que nadie subirá al 28. Uf, qué bien. Vale, ahora en principio con una Poké yo te diría que ya está. Voy a hacer a B abajo. 1, 2, 3. Golpix se ha atrapado. Fantástico. Veis, no suben tanto de nivel cuando atrapas, tío. Vale. No quiero ponerle un mote porque no va a... No va a ser... Vale. ¿Ahora qué? Vale. Ojalá pudiéramos quedarnos con este, tío. Si es liped. Vale. Salandit. Está al 25. Le vamos a meter un golpecito cuerpo. Para no matarle. Uy. Golpe cuerpo para no matarle. Sorpresa de Salandit. A mí. Eres tonto. Pero eres tonto, Salandit. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me está atacando a mí el otro entrenador? ¿Eres gilipollas? ¿En serio, tío? Hostia, me he enfadado de verdad, eh. A ver si lo atrapó con una super y me olvido del payaso este, tío. Uno. Dos. Tres. Voy a tomar por culo el payaso este, tío. Madre mía, qué tonto lava, macho. Me hace fuego fato a mí y me ataca a mí en la sorpresa. Gilipollas. Ay, ya, Bullpix hay que mandarlo al PC, perdón. Ahora lo liberaré. No quiero ponerle un mote. Vale, y lo siguiente es derrotarlo, simplemente. Vamos a... Esperad un momento. Porque tenemos por aquí... Eh... Bueno, no voy a curar todavía. Vamos a abrir las... No me deja abrir la caja. Vale, chicos, no puedo liberar a los Pokémon que he capturado porque no me deja abrir la caja, ¿vale? Eh... Pero bueno. Vamos a meter a... ¿Cuánto le queda para subir a una de nivel? 900. No creo que nadie me dé 900 puntos de experiencia. Vamos a poner a una yaquilla y ahora curaremos. Vale. Con derrotar a este ya tenemos 5 puntos. Un Litwick se llama este, ¿no? Sí, Litwick. Sislipede. Vale, y esto con hidropulso. Ya está, ya tenemos los 5 puntitos. Creo que nadie ha subido de nivel. Nadie va a subir, me refiero. Así que hemos llegado justitos. Justitos de maravilla. Con los 3 Pokémon que van a ser útiles al 27. Vale. Hemos completado la misión. Menuda exhibición. Qué arte, qué poderío. Así se lanza una Pokéball. Ahora te esperan a Boru. Vamos para allá. Hay que curar. Un momento. Hay que utilizar... El Antiquemar, que tenemos 6. Aquí. Y vamos a utilizar... Solo nos queda una poción. Lo teníamos como 6 ayer. 28, 68. Agua fresca cura 30. 48, 78. Me sirve. Me sirve con esto. Sí. Vale. También tenemos esto. Tenemos una Super Poti. Un Polvo de Energía. Una Raíz de Energía. Y una Poti. Vale. Vamos primero con... Vamos primero con Exclering. Que es rápido y mete buena hostia con Terra Temblor. Vamos para allá, eh. Uf. ¿Qué? Está sudando, ¿no? Entiendo. Hace así porque quema mucho, ¿no? El esto. Ah, que sale a la vez que tú. Vale. Buena imagen para miniatura esa. A ver. Bienvenido. Como ya bien sabes, soy Navoro, líder de gimnasio de tipo fuego. Para llegar ante mí te has quitado de en medio a Percy. Especialista en tipo planta y a Kati en tipo agua bravo. Todos los entrenadores y Pokémon se preparan a conciencia para vencer. Eso quiere decir que no puedes confiar solo en el esfuerzo para destacar. La clave radica en demostrar tu habilidad en los momentos cruciales del combate. El líder de gimnasio de Navoro te desafía. Vamos a ver. Nine Tails. Queda fuerte. Ya no es Vulpy, que es Nine Tails ya, ¿eh? Va a ser rápido encima. Nine Tails. Todavía no vamos a dinamaxizar. Fogo Fatu. Joder. Vaya musicón, ¿eh? El de los gimnasios. Vale, otro Terratemblor le mata. Y ahora luego le curamos. O cambiamos. No me quita tres PS tampoco. Arcanine. Me va a hacer intimidación. Vale, hay que cambiar. Hay que cambiar porque la quemadura más de intimidación... Sí, sí. Esto ya es demasiado. No le vamos a hacer nada de daño. Vamos a cambiar a... Mikann. Y nos guardamos a una ahí... Por si hay que dinamaxizar después. Cambiamos a Mikann. Este gimnasio no debería traernos muchos problemas ahora. Depende de la estrategia que lleve el tío. Agilidad. Vale. Iba a ser más rápido que yo, ya creo. Pero bueno. Ninetales y Arcanine es un buen comienzo, ¿eh? Hidropulso. Fogo Fatu. Va a ir full a quemar el cabrón. Pero bueno. Lo que nos curemos con la campana concha esa... No le quitamos ni media vida. Pero bueno. Ya os digo. Lo que nos quite con la quemadura por lo que nos recuperamos con la campana concha. Un PS más. Otro hidropulso. Mordisco. Sin stab. Vale. No sé si cura. Si cura nos va a hacer tirar a tres turnos más. No cura, vale. No cura. Vale, 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 vale. Debilitado a Arcanine. Y ya sabéis que si ahora suben al 28 en combate no pasa nada. Porque están subiendo en combate. Que de hecho va a pasar. Unai al 28 y Skling al 28. Y Mikana al 28. También. Vale. Quemado. No pasa nada. Vamos, Navoru. Necesitas esa chispa de ingenio. Prende la llama que ilumina la vía a la victoria. Centiscorch. Bicho fuego. Qué buen Pokémon, tío. Al 27 ahí. Vemos. Qué buen Pokémon, tío. Dinamax y... Dinamax y Maxi Chorro. No queda otra. Él va a Dinamaxizar y va a atacar ahora. Yo sin Dinamax. Me puedo hacer mucho daño. No. El ataque que me haga ahora me va a pegar una hostia muy guapa, eh. Me da miedo, en verdad, eh. Maxi Insecto. Encima es Maxi Insecto. No es ni el fuego. Hostia. Uh. Madre mía. Vale. Me ha bajado el ataque especial. Tengo que curar. Tengo que curar. El problema es que... Me ha bajado el ataque especial, eh. Maxi Insecto otra vez. Guau. Guau. La que está aguantando. Me ha vuelto a bajar el ataque especial. Habrá que cambiar seguramente, eh. Es que no quiero que me mate a nadie, pero... 60 PS, 60 PS. El problema es que le echen lo que le echen me mata. Cambiamos un... Va a hacer Maxi Insecto otra vez. Cambiamos un momento a Villalobos. Que es débil. Igual lo aguanta. Puede ser que no, porque tiene una defensa de mierda. Pero es posible que lo aguante. Es que el Gigamax, tío. Maxi Insecto. Aguántalo, por favor. Es poco eficaz, tío. ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, hostia! Centiscorch. Vale, a ver ahora qué haces. El problema es que ahora... Bueno, ahora podemos... Podemos echar a Exclering para que aguante, os diría. Le curamos la quemadura. O no hace falta. Depende de lo que nos haga y vamos curando a los demás. Porque iba a dinamaxizar a Villalobos, pero creo que no era la mejor opción. Picadura. No, me va a pegar. Me va a pegar. Me pega, me pega, me pega, me pega. Hostia, me pega mucho. Me pega como que me han quitado... 60 PS, ¿eh? Me pega como que me ha quitado 60 PS. Me la juego aquí en Dinamax. Me la juego aquí en Dinamax. No me mata con la subida de PS. Vamos a ver, ¿eh? Me la estoy jugando mucho, pero es que cambia quien cambie. O curo o... ¿Sabéis lo que os digo? Es que pega muy fuerte ese Centiscorch. Pega muy fuerte. Es un muy buen Pokémon. Ahí está. Los tres Cabocios. Bueno, 26 PS. Tampoco os creáis que ha subido mucho. Y con la quemadura y todo igual muero. O le mato ahora... Que va, que va, es neutro encima, claro, claro. Es bicho. ¿Qué me subo? La defensa especial. Rueda fuego. Bueno... Buah, Skleding ha muerto, tío. Ruleta mala. Ruleta mala, tío. ¡Qué mierda! Skleding ha muerto, tío. Y hemos perdido el Dinamax encima. Esto puede ser un desastre. Está muy difícil. Nos ha quemado a todos los Pokémon, tío. Super Potty. Picaduras. Es que... Buah. Pero escúchame. Qué hostias son esas, tío. Hidropulso no le mata ni de coña, eh. Hidropulso no le mata ni de coña. Voy a jugarme la curar otra vez. Espérate. Voy a jugarme la curar otra vez. A ver si me hace rueda fuego y me quita menos. Y le puedo meter ojos llorosos. Si no, voy a tener que tirar de Hidropulso. Vale. 38 y 38 son 76. No creo que aguante otro. No aguanto otro. Pero... Es que... Espera, 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 espera. Porque esto puede ser... Esto puede ser caótico. Me la tengo que jugar a Hidropulso. Y entre los pocos PS y... Y el... Buah, es que... ¡Qué locura! ¡No! ¡Un PS, no! ¡Pantalla de humo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! No falles ahora el Hidropulso, por favor, eh. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fua, chaval! Y gracias, eh. Y gracias, tío. Y gracias porque... Vaya tela de combate. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! No sé qué decir, tío. Nueve bebidas, eh. Nos han quitado una vida. Primer gimnasio que no pasamos sin... Sin tal. Y recordamos algunas de las normas que pueden salir en la ruleta. Bueno, lo primero es que ahora no podemos elegir con qué Pokémon nos quedamos, sino que la ruleta elegirá con qué Pokémon del equipo nos quedamos. Y luego pueden salir cosas como que en la siguiente ruta no puedo atrapar, que tengo que tirar objetos de curación, lo cual ahora no pasaría nada porque no tengo objetos de curación, la verdad. ¿Se puede cancelar un Pokémon del PC? Sabía que con Ductrio a tu lado no tendrías ningún problema y aún así estaba con el corazón en un puño. Así un combatazo, tío. Vale. Toma esta MT. Fuego Fatuo, qué cabrón. Es que la quemadura, tío. Y el Centiskorches y cómo pegaba, eh. Y acepta también este uniforme. Vale. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Vale, pues me dejáis que preparemos la ruletita, ¿vale? Y ahora enseguida hago un corte y vamos a ver la ruleta que nos toca, ¿vale? Guardo por aquí. Y eso, pero bueno, perdón. Ahora lo que sí que vamos a hacer ya antes de irnos a la ruleta... No, no quería hacer esto. Me tengo que ir a Pokémon. Y ahora sí que hago esto aquí. Liberamos a Bullpix. Y liberamos a Sisley Pet. Y por desgracia... Ha muerto Exclering, tío. Buen rendimiento Exclering hoy, eh. Exclering a la caja de los muertos. Los dejamos aquí abajo. Vale. Y ahora entre estos tres, la ruleta decidirá cuál nos quedamos. Y luego a ver qué nos sale. Así que ya nada, ahora nos vemos en la ruleta, ¿vale? Vale, pues ya estamos por aquí. Lo primero es elegir... La ruleta va a elegir con qué Pokémon nos quedamos. Hemos perdido la opción de escoger nosotros, ¿vale? Ojalá fuera con Unai. Mikann no me disgustaría. Villalobos es verdad que ahora para quedarnos solo con Villalobos sería una putada. Así que vamos a ver qué decide la ruleta. Por favor. Villalobos. Es increíble. Vale. Pues Unai y... Dadme un segundito. Abrimos las cajas. Nos tenemos que quedar con Villalobos. Con lo cual Mikann y Unai se van al PC. ¿Vale? Y luego la siguiente ruleta, que os la voy a poner ahora en pantalla. Hoy mejor que ayer, ¿eh? Lo de las ruletas. Cuando tengo dos pantallas es más cómodo. Vale. Como veis he puesto que... Esto sí que lo habíamos hablado. Se cancela un Pokémon del PC hasta la liga. Esto que hace que en la ruleta buena hay una opción de recuperas un Pokémon del PC para tu equipo. Pues este Pokémon se cancelaría. No podríamos recuperarlo. Luego, tirar el 30% de objetos de curación. Y he puesto, si no tienes, tirar los tres siguientes que encuentres. O sea que si mañana encontramos tres objetos de curación hay que tirarlos automáticamente. No se puede atrapar en la siguiente ruta. O hay que llevar dos niveles por debajo. Hay que llegar dos niveles por debajo al siguiente líder. Voy a mirar una cosa antes de tirar. Que es líderes de Galar. Líderes de gimnasio. Porque si lo miro hoy y grabo mañana ya no me acuerdo ni de qué Pokémon tiene. El siguiente cuál es. ¿Cuál es el siguiente? Los líderes de gimnasio. Pokémon, espada y escudo. Espera, es que aquí no me aparecen en orden. No me aparecen en orden. A ver. Líderes de Galar. Orden. Persicati. Naboro. Judit. Líderes de Galar. Vale. Pues ahora miramos Judit un momentito. Judit. Bueno, es tipo lucha parece. Con lo cual, no nos ha venido tan mal lo de Villalobos. Biografía no. En el anime tampoco. Pokémon. Joder, macho. No me aparece nada, eh. A ver. Perdón, eh. Es que... Madre mía, está tardando. Más que nada es por ver a qué niveles tendríamos que llegar. Vale, aquí lo he encontrado. Aquí tenemos a Judit. Que tiene... Vale, al 36. Su máximo... Al 36. Su máximo Pokémon. Con lo cual podríamos llegar al 34. Pero no sé con cuántos Pokémon vamos a poder llegar. Así que... Bueno, podríamos. En caso de que nos salga la ruleta. Vamos a tirarla. A ver qué nos pasa. Vale. Tirar los tres siguientes objetos de curación que encontremos. Dentro de lo malo. No es lo peor de todo. Pero bueno. Nada. Tenemos que tirar los tres siguientes objetos de curación que tenemos. Y hay que intentar aprovechar al máximo todas las rutas que podamos. Todas, todas las rutas que podamos. Porque se nos acaba de complicar bastante el juego. Sobre todo, ya veis. El no poder elegir el Pokémon que nos quedamos es una mierda. Y luego, bueno. Al haber perdido una vida ya. La verdad es que es jodido. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dejad un like en comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Nos vemos mañana con más. Adiós. Adiós.